Este es un programa deportivo, no de espectáculos, de varieté, así que vamos a compartir ahora los mejores, los 15 mejores goles del descentralizado. Hay muy buenos goles en el fútbol peruano. Comenzamos con Cristo Landauri, de buena campaña, con el INTIAS, que le sirvió llegar a Alianza Lima. Y este golazo en el empate, en la victoria de Anza 1, frente al Juan Auris de Chiclayo, muy chico, estiro libre, ¿no? Campañón de Landauri, ¿eh? Galvez 2, Alianza 2, fecha 23, Paulo Alvarracín y su mejor arma, los cañonazos de fuera del área. Debió jugar más Alvarracín, se le sonó, pero creo que el próximo año será su año, Alianza Lima, joven todavía, 24 años Alvarracín, el cachetón. Gianfranco Labarte hizo una buena campaña con el equipo del UTC Cajamarquino, fue a hacer a lo que se le lleva a un nuevo, el orgasmo del fútbol, el gol. De Manco para Vila, de Vila para el Chino Labarte y golazo. Esporte y Cristal 3, León de Guadalco 1, Yacinio Arruel, el fútbol es un deporte colectivo, y Arruel lo finiquita de esta manera. Mira la jugada, fantástica. Lástima que se lesionó, sufrió muchísimo Yacinio, pero se queda en Cristal. Y tendrá su revancha en el 2014, Roberto Maradona Merino, con la camiseta del Juan Aurich. Acostumbrado a anotar golazos Merino, en el Aurich 5, León de Guadalco 0. Primera sin parar la de zurda, está el golazo. ¿O no te gustó? Tiene golazo, la primera Merino es indiscutible. Bueno, esto fue lo mejor que hizo el huevo Wietje Osean. La incorporación de Alianza Lima a la calza de aire, la manda a guardar. Muy buen gol del argentino en Huancayo. Buena campaña, buena campaña del uruguayo. De ahí se está diluyendo como Alianza Lima en la parte final, pero tendrá también su revancha el próximo año. Alexis Gómez, marcando para universitario esta gratísima aparición. Vino el León de Guadalco, se calzó la crema con la 29, y ahora la 10, que anotó este golazo de visita en Huancayo. Fíjate que el pase lo da a Bailón, uno que no terminó la campaña con la U. Este es Pedro Gascoy, Willy Rivas engancha, el centro perfecto, y el burrito sabanero la manda adentro. Adentro, recién ingresado a la cancha, marcó ese gol. Buena jugada de Willy Rivas por la banda derecha. Físicamente un atleta también, Willy Rivas. Esta vez con la camiseta de León de Huánuco. Bajo el ranking, gol 7. Bosco Frontan, de muy buena performance. En el Melgar Arequipeño, este uruguayo de 29 años, frente a Sporting Cristal. En el 3 a 0, Chiroque, parte de un blooper, se resbala tras el efecto, y el derechazo al ángulo de Bosco Frontan. 3 a 0 le hizo Melgar a Cristal ese día. Y el Aurich le ganó, pero cayó contra León 2 a 0, y Mani 0, con el empeine. La pelota es una curva, golazo. Un jugador fetiche, ¿no? El mejor, el mejor de León, creo yo. Sí, es el Chato Manicero, con la 10 en la espalda, chiquitito, pero con una gran técnica. Jordi Reina se fue, pero antes dejó en este clásico ese golazo, pase de Sergio Peña. Era un clásico cerrado para que le gane Alianzalina 1 a 0, a Universitario. Lo mandó a comprar pan a Galicio. Apareció luego también para marcarlo a Loco, lo volvió Loco. Golazo de Jordi Reina. No podía faltar un gol del equipo campeón. Y ahí está Ruiz Díaz, la figura de la U y el sombrerito sobre el golero del Galvez. Le recuerdo goles a Romario, así con la camiseta del Barcelona de España, ¿no? Así, da chiquito, fuerte, y le pegaba como los dioses el gol de la punta Ruiz Díaz. Este es un gol genial. Fernando Oliveira, el brasilero del Inti Gás en Arequipa. ¿Qué tal técnica para meterle tras el pase de Hamilton el Cholito Prado en primera? Sin que caiga con confianza este misil. Es muy buen jugador, pero a veces tiene conductas inapropiadas. Este es un golazo. Le pega a su compañero del equipo. Este es un golazo. Mira desde adónde. La chalaca formidable del hombre del Manu, Ramón Rodríguez. Qué vigencia el ratón Rodríguez. Ha también, hace 10 años, campeón de la Sudamericana Conciencial y sigue haciendo goles. William Chiroc, este es el gol del año para muchos. Está en el ranking de los goles mundiales. Le rompe la cintura a todos los integrantes de la defensa del Real Garcilaso. La habilidad del periquito que se va a jugar al César Vallejo. El Trujillo. Jugador de PlayStation en esta jugada, por lo menos. La corrida de Rusia es espectacular. Luego la habilitación para periquito. Le rompe la cintura a uno. Abogado también. Y después fusila al Pipa Carvalho. Rose queda en cristal. No está aún confirmado. Veremos qué pasa con este hombre de gran campaña 2012. Y una irregular en el 2013. Qué tal golazo. Gol de fulbitero, de Chiroc. El habilidoso periquito que a sus 33 años sigue haciendo goles. Y sigue haciendo noticias. Mira, abogado. Termina pagando el chino abogado. Rendido ante la habilidad de Chiroc con la camiseta del Sporting Cristal. Sí, fue el mejor gol del año. Coincidimos plenamente, ¿no? Sí, eso no es en discusión. La votación fue totalmente a favor del número uno de William Chiroc. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!